¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre el consumo de luz del horno eléctrico y cuánto dinero es. Existe la creencia de que los hornos eléctricos son uno de los electrodomésticos que generan mayor consumo eléctrico. Sin embargo, muchos de ellos permiten hacer un uso eficiente de la energía, que permiten ahorrar dinero en la factura mensual. Además, ofrecen otras características y beneficios que son útiles en la cocina de cualquier hogar para preparar todo tipo de recetas. El consumo obviamente es muy variable y depende de la potencia del horno y del calor que queramos obtener. Un horno eléctrico suele tener una potencia de entre 950 watts y 1500 watts. De esta manera, si tenemos encendido un horno de unos 1500 watts durante una hora a plena potencia, nos consumirá ese 1.5 kilowatt por hora. Para saber cuánto nos costaría, deberíamos mirar el precio de ese kilowatt por hora en la tarifa de nuestra comercializadora y multiplicarlo por 1.5. Como ejemplo, tenemos nuestro horno óster que es de 1500 watts por lo que su consumo es de 1.5 kilowatt por hora y el precio del kilowatt en mi ciudad es de 0.85 centavos por kilowatt en el básico, que es de 150 kilowatt. Si se supera ese número, el precio intermedio que es de un peso con 0.3 centavos por kilowatt. En mi caso, la multiplicación sería la siguiente, 1.5 por 0.85, que es igual a 1.27. En resumen, tener encendido el horno en mi caso por cada hora me cuesta en dinero 1 peso con 27 centavos. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los nuevos videos que subiremos. Comenta en la caja de comentarios qué dudas tienes y de qué te gustaría que hablar en un próximo video. O qué receta hacer en el horno eléctrico. Hasta la próxima.